Bueno, Manto Maldito, no... Seguro que tienen cosas que hacer, ¿eh? Ya, ¿eh? Ahora, 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 ahora Bueno Ahí va, ahí va, ahí va, espera Vamos a poner un huevo Venga, pues lo llevamos Si te lo tienes a poner, no lo tenemos ¿Laura, que hoy se está aquí todo? Sí, pues lo tengo a la mano Es otra mañana Con un poco de tiempo Vale Al paso, por lo menos, parece que está En la mano izquierda, por lo menos, parece que está cómodo, ¿eh? Al paso En la izquierda Lo que yo le he tomado, he traído Pero, vamos, lo mismo, un poco como... Yo lo veo más o menos igual, ¿eh? Vamos a poner, ¿no? A ver si quiere comer algo ¿Qué? Ah, que explique Estamos, estamos en el hospital que hemos traído a Manu Y bueno Si quiere, Juan, lo puede explicar Le lo va a explicar mejor Si no lo explico yo, como quieras Vale, bueno Vamos a ver, como puedes ver Manu tiene su... En la mano que tuvo la fractura Tiene una contractura del menudillo Que le está provocando una sobrecarga en la otra mano En la mano izquierda Entonces vamos a ver Cómo podemos mejorar esa contractura que tiene en el menudillo Para que cargue menos la mano izquierda Que también está sufriendo por esa... Por esa sobrecarga secundaria a la contractura De modo que se va a tirar... Va a pasar unos días con nosotros Y vamos a ver qué podemos hacer para ayudarlo Genial Se ha cortado muy bien Tiene higuitos alrededor Ahora lo dejaremos un ratito que se tranquilice Que se adapte al sitio Y luego ya un poco más tarde Pues empezaremos a verlo A ver cómo te va Seguro que te va muy bien Cada vez que vienes Sales arreglado Y ya vamos a estirar en su casa Como podéis ver El problema de mano Para que no sepa su historia Él nos dio un aviso Él tenía tres meses aproximadamente Y esta mano de aquí La de aquí A su derecha En este punto Tiene una rotura Y tenía los dos huesos como montados Entonces debía ser de nacimiento Y iba arrastrando Arrastrando todo No podía apoyar Entonces lo trajimos Fuimos de urgencia Lo trajimos al hospital Y en principio se suponía Que se iba a operar Pero al final se vio Que ya la tenía Demasiado tiempo Entonces lo que hicieron Fue aquí rehabilitación Y lo que fuera que hicieran Eso ya no lo tenían que explicar Y fue bastante bien Se recuperó muy bien Pero luego empezó a dar Una serie de problemas Aquí abajo En el menudillo Y se le iba un poco para adelante Como no le está pasando ahora Hemos estado un par de años Dos o tres años Creo que son tres años Y le ha ido bastante bien Pero ahora ha empezado A tener unos problemas En la otra Porque como ésta no la apoya mucho Ha empezado a tener unos problemas En la otra Que el otro día hacía Que le proponga mucha cojera Y bueno Después de haber hablado Con los veterinarios Y todo Nos han recomendado traerlo Y hacerle aquí Unas cosillas que le van a hacer Y a ver si mejora Al paso por lo menos Se lo he visto un poquito Un poco más cómodo Y la otra más o menos igual La derecha igual Luego que vamos a empezar Con algo así menos invasivo Elevándole los talones primero A ver qué resultado da Y si vemos que no funciona Pues ya esta herradura Ya como vimos Con las ramas que va hacia arriba Que le va a empujar El menudillo hacia atrás Mejor podemos pensar también Unas callolas Si logramos mantenerlo Hacia atrás Y que la escayola Fuerce la posición Y que se la quitemos Por unas horas al día Por los ejercicios Que le hacíamos Pero a doble Fuerce De forma natural Es que el problema es ese Cuando él está tranquilo O bien en reposo Si está la mayor parte del tiempo Con el peso En la mano izquierda Pues claro A largo tiempo Pues acaba sobrecargándola Es lo que está explicando ahora Es que cuando está en reposo En esta prácticamente no apoya Y lo apoya todo en el otro Ojalá, guapo Entonces lo que ocurre Es que lo sobrecarga Y empieza a tener problemas En esta articulación Aquí Está en el proceso artrósico En la mano Proceso artrósico En la mano izquierda Bueno pues así está la situación Y vamos a ver cómo va Se va a quedar aquí unos días Esperamos que vaya bien Y a ver si Se empieza a encontrarse mejor Porque Cuando son animales tan grandes Así lo veis un poquito Cuando son animales tan grandes El problema es que Hola guapo El problema es que Con tanto peso Pues cualquier problema En la articulación Es un problema serio Bueno me voy a quitar Porque van a explicar aquí Unas cuantas cosas Y nada Nos vamos a despedir ya Bueno Laura está ahí Firmando los papeles De hospital Bueno Están ahí También explicando un poco A futuros alumnos Estamos en la Universidad Alfonso X Que es donde solemos traer A muchos animales Y nada Vamos a ver Lo que decía Vamos a ver cómo evoluciona Esperamos que vaya muy bien Y que Y que Cuantos cambios de luz Ha salido el sol Y Espera ¿Lo llevamos a otro noche? Sí ¿No? Sí, sí, sí Sí, por si hubiera cualquier problema Con otro Sí Vale pues Hasta luego Bueno vamos a despedirnos Espera Hasta luego Hasta luego ¿Quieres hacer alguna aspiración Así un poco más? Vale Pues nada Aquí se ha quedado Hipotrito Ay Es que le da mucha penilla A su niño Y Y Le sabe muy mal Pero Es por su bien Y nada Deciros que La verdad que Juan se porta bastante bien Nos hace bastante Precio y tal Pero va a ser un pico Va a ser un Un mínimo de Mil Mil quinientos euros Y que vamos a necesitar Manu nos necesita Ya nos necesitó Hace tres años Y yo está vivo por eso Porque nos apoyasteis Y nos vuelve a necesitar Así que Todos vamos a ayudarle Y que mandarle mucho Mucho anillo A una penita Ah Ahora cuando vaya de vuelta Seguro que le cae Alguna lagrimita Dismulará pero Da mucha penilla Dejarlos Pero bueno Es por su bien Por su bien Tiene que estar muy controlado Porque lo que le van a hacer Pues tienen que ir Adaptándose Según como lo vean Y lo mejor es que Está aquí directamente Con quienes le van a llevar Quienes van a llevar el caso Así que nada Vamos a ver que tal Como veis Algunos Cuidamos mucho a los caballos Y otros pues como ya habéis visto En la feria del rocío No En la feria de abril Si En sitios así Pues como veis Hay una gran diferencia O sea la diferencia Entre los que somos Los que vamos a cambiar el mundo Y los que Van a tener que cambiar Con el mundo Para que los animales Pues bueno Empiecen a estar ya viendo una vez Pues nada Un besazo enorme Un besazo Y nos vamos Que tenemos que continuar el trabajo ¡Suscríbete al canal!